Vamos a cambiar de tema, vamos a un bolonqui increíble. Yo pensé que esta guerra se había terminado hace años, pero no, resucitó. Pampita versus Nicole, Nicole versus Pampita, se pelea, no sé, hace 15 años. Estas dos mujeres tuvieron momentos de acercamiento, cuando fue la tragedia que le tocó vivir a Pampita, por lo menos en lo público. Claro, en lo público. Nicole salió a solidarizarse, le mandó un mensaje muy lindo, pero parece que eso quedó en el olvido nuevamente. Finalmente, Nicole Neumann tenía que grabar una participación en la apertura del Bailando. Apertura de la que Pampita es una de las estrellas que participa, porque hay un montón de gente, está Puig, está Celia, no sé, hay dos mil grabaron esa apertura. Escena que a alguna le va a caer mal, ¿no? Es un recorrido de Marcelo por la ciudad, está Chano. También se va encontrando con famosos en el supermercado, en la cabina de peaje, lo para un trapito. Todos son famosos los que van interactuando con Marcelo. Está Nico Vázquez, no sé, hay un montón de gente. ¿Qué pasó? Nicole tenía que grabar ayer. Recibió un llamado a Nicole Neumann y le dijeron suspendemos la participación por un problema de locación, por llueve, no sé qué le dijeron a Nicole y suponen que fue Pampita la que la bajó. Bueno, lo que dicen es que justamente cuando Pampita se entera que estaba convocada a Nicole para hacer esta participación, como vos decías, en un supermercado, como lo hizo Araceli González, ¿no? Y también era parte... ¿Cómo? Y Puig también. Y Puig también recibió ese llamado que Nicole, digamos, no le quedó claro por qué la estaban dando de baja, digamos, porque la verdad que el tema del tiempo, el tema de la locación, de que modificamos el guión, nunca quedó claro y ella se sintió claramente... Y todos los cañones apuntan... A Pampita. A Pampita. A Nicole cree que Pampita la bajó también. Sí. A la dueña de la productora, Pampita. Bueno, pero va a ser jurado, hace musical en la apertura y Nicole no está contratada para este año. ¿De dónde revivió ese rencor Pampita? No, es venganza de ella que se la mandó a guardar. Es que nunca se lo olvidó. Ese es el tema, nunca se lo olvidó. Si vos me trataste de Mucamita, te bajo de la apertura. La verdad que siempre se habló de la cofradía de Julieta Prandi, Nicole Neumann, diciéndole Muki a... Ahí arrancó el tema. Ahí arrancó el tema, de hecho lo cuenta Prandi en un programa La Noche con Matías Martín. Bueno, sí, se hace cargo de que le decían eso. Estamos hablando de 2003, más o menos. Sí, chicos, yo... A mí me cuesta creer que una mujer que ha pasado por tantas situaciones importantes de la vida, realmente, y trágicas, me cuesta creer que Pampita la haya bajado, porque si no, chicos, no sé, me parece... Bueno, creílo todo porque ahora está bailando en un motorhome para la apertura de Showmatch. No, pero puede estar bailando ella, pero... Haciendo irónicamente una alusión a la palta, a la palta, a la... Bueno, todo esto, ¿no? Bueno, bueno. Sí, no, bueno. ¿Está bailando en un motorhome? ¿Por qué te crees que es el motorhome de casualidad? Claro, lo que te quiero decir es que sí, pasó situaciones trágicas, pero evidentemente hay un... Que me parece bien que también se ríe de determinadas situaciones. Sí, para, para, el motorhome está bien que se ría, pero quiero decir, una mujer... No importa si se río yo, quiero decir, una mujer que ha pasado por situaciones tan especiales... Totalmente. Creo que ni me acuerdo que me dijiste, Muki. Claro, ¿por qué no se ríe de eso? ¿Se disfraza de... Claro, ¿por qué no se disfraza como Lulipop de Pupama? Bueno, se ve que hay una cuestión muy personal. Digamos que cuando las dos empezaron, Nicole empezó mucho antes que Pampita, porque fue la lista, todo el mundo sabe la historia de las dos, pero en un momento eran como las dos top. Claro. Y luchaban por ese cetro. Prandi estaba mucho más atrás de las otras dos, pero bueno, se aliaron. Y la verdad, en el mundo de las modelos, Pampita no es tan querida, hay que decirlo. Ah, mira. Así, sí, no. La tratan de diva, todos dicen que es muy... Infumable, ¿para qué me voy a jugar? Bueno, esto, Jimena Cardi se baja del bailando porque en Pampita es jurado, le tienen miedo. Le tienen pánico. Le tienen pánico porque ella es amiga de la China Suárez. Es la mejor amiga de la China. Es la del Motorhome. Le dijo a Nancy que no sabe. No, no, eso me lo acuerdo porque te juro que me hubiera encantado comer palta. Jimena Cardi se veía todos los ceros clavados acá. Ángel, se lo pregunto como si fuese mi abuela. Se la ve tan simpática, tan amorosa, ¿no es así? Ah, es una mosquita muerta. Tenemos un informe.